¡Yes! ¡And yes! Así es, chico, man. 10 en 10. Me imagino que son criaturas o demonios o que vienen del infierno. ¡Demonios! Sí, todos son demonios, pero son héroes demoníacos. Demonios heroicos, uno de los dos. O sea, demonio, bueno. Que hacen cosas heroicas. Alright. Y habrá alguna demonia buena. ¿Por ahí hay? Ah, la Morgan, esa de Dark Soccer. Está bien buena. Bueno, dale, dale. No, dale, que ya estamos. Vamos al día con los videos. Bueno, el número uno, Etrigan, de la DC. Un demonio del infierno. Que usualmente se ve... Habrán algunos que no son del infierno. ¡Ah, que hay un par! De la par, ahí hay otra dimensión. Bueno, este usualmente que se... Sí, es un demonio y todo, pero se ve ayudando a los héroes más que otra cosa porque él está fusionado con un humano que se llama Jason Blood, que era un caballero de la corte del rey Arturo que llegó Merlin, que por cierto es medio hermano de Etrigan porque él tiene sangre de demonio. y lo que hace es que lo invoca y lo junta el alma. Entonces pueden cambiarse. Pero y lo... O sea, Merlin hizo eso. Merlin hizo eso. ¿Y inconsciente o para salvar un diarco? Depende del origen porque ahí le cambian el por qué lo hizo. A veces es porque está invadiendo alguien. Acá me lo digo, esta es la última opción que tengo y bla, bla, bla. Pero sí, depende de eso. Y la cosa es con eso y su inmortal es Jason Blood. Entonces ya está en la época actual. Número dos, Hiei. Este es del anime o mi manga, Juju Hakusho. Que este se llama Jananshi Hiei que es el que traduce al maestro del ojo maligno, la sombra voladora. Como ven, tiene un ojo maligno en la frente. Ese ojo siempre es maligno, obviamente. Era originalmente era un enemigo de Juju Hakusho, pero es un Vegeta. Le ves el diseño, mira, un Vegeta. El mismo peinado que Vegeta. Era un malo que Juju Hakusho lo derrota y se hace después aliado de ellos. Se hace de los protagonistas y todo. Un Vegetilla. La cosa es que él... Amigo rival. Sí, amigo rival. La cosa es que él tiene una hermana gemela o tiene una hermana gemela que los protagonistas ayudan a rescatarla de otro demonio que la tenía atrapada, entonces... Ahí se gana. Ahí se lo ganan. Y no se parece, por cierto, a la hermana. Ah, no, si tiene pelo de otro color y no sé qué más. Sí, hay gemelos que no. Ah, tenía tanto que decir. La número tres y Lidia de la serie de la serie de Ángel que esta es la actriz la Winifred que era la nerdita así que cabal se quita los lentes y dice, oh, qué nena. Y alguna vez salió con el traje. Sí, sí, cuando sale así Lidia. Lo que pasa es que en una de las historias sale que le hacen una trampa y le dejan un sarcófago que es el que mantiene este demonio, un demonio old god así, primordial y tal. Entonces ella al tratar de investigar a Abril o ver qué onda lo toca y inmediatamente la posee Y Lidia. Entonces ahí te dicen de que el segundo que lo hizo ya murió. O sea, la persona desapareció y el cuerpo de ella está manejado por Y Lidia. Entonces ella trata de invocar a su ejército que lo tenía en una dimensión así, vamos a conquistar el mundo. Abre el portal y, uy, mi guerrero estaba esperando tanto tiempo que se murieron todos. Polvito. Entonces se queda así como que con la pandilla de mi escobido. Me tengo que vivir aquí con estos maras entonces se hace amigadero, amigadero, no sé, pero los ayuda. Ya. Más por aburrimiento creo yo que por otra cosa. Por cierto, acaban de salir la reunión de los 20, 25 años del equipo de Ángel y vieran que la calista Carpenter sigue. Sí, se ha mantenido. Bueno, la número 4, Mazikin de Lucifer. Ella es una de las Lilin, hija de Lilith, que apareció por primera vez en el cómic en Sandman. Sí, se salió en Sandman. 22 cabal. Es la que guía a Lucifer al Dream donde está Lucifer. Entonces, ella después sigue a Lucifer cuando se va del infierno. Spoiler. Y ella es un personaje principal en la serie de Vértigo de Lucifer. Es una historia toda complicada. En la serie de televisión también aparece lo mismo. Lucifer está en la tierra, tiene un bar, ella es la bartender, pero también es la guardaespalda y hace lo todo de Lucifer. Y como Lucifer está resolviendo crímenes. De todo. Y como está resolviendo crímenes y todo, ¿sabes? Los ayuda. Entonces, después ya como que se hace amiga de la psicóloga y de la detective que es amiga de Lucifer y que se hace... Que está bien guapa. La hijita se hace bien chera de la hijita de la detective. Se le olvida que es de moña. Hay un episodio de Halloween que lleva a la bichita a pedir dulces y se quita la cara de humana y sale a pedir dulces con la cara de demonio y la bichita feliz de la vida. Tiene cara medio zombie. El número 5, Blue Devil. No el mexicano, no el luchador mexicano. Este fue creado en 1984. Puta, Hellboy. Hellboy azul. No copyright. No litigable. No, este es un tipo que se llama Dan Cassidy que era un doble de acción y especialista de efectos especiales que estaba actuando en una película donde salía un demonio. Entonces, él se hizo un traje así como prótesis y cosas así que parecían demonios. Pero entonces... Él se lo hizo. No se lo hizo la producción. Él lo hizo. Espero que lo hayan pagado. La cosa es que dos de los actores de la película invocaron un demonio, no sé, tan aburrido, no sé, que se llamaba Nebiros. Entonces, él usó el traje que tenía algo de capacidad y de fuerza aumentada para combatir a Nebiros. Entonces, Nebiros, ah, me voy, pero aquí está una magia, y le tiró un putazo que él, como él creía que era demonio, entonces dijo, ah, con este rayo mato a un demonio, pero él es humano en el traje. Entonces, al final lo que hizo eso, le fusionó el traje y lo dejó hecho un demonio... Ish. Ish, ¿verdad? Ya después hizo demonio, demonio. Ya. Ya mucho, más adelante en otro crossover. Número 6, Crowley, de Good Omens. Ah. Que este era originalmente, se llamaba Crowley, o así, arrastrado, que era la serpiente que tentó a Eva que se comiera la manzana del conocimiento. Pues, maldito. Y por eso los echaron del paraíso y no sé qué. Pero ha pasado tanto tiempo en la tierra, supuestamente tratando de corromper a la humanidad, que ya le cae bien la humanidad. O sea, él disfruta su tiempo en la tierra. Él le encula estar aquí. Cuando le dan el bebé al anticristo y dicen, bueno, ya viene el apocalipsis, dice, puto, se va a quedar el mundo. Entonces, no, o sea, tengo que prevenirlo. Entonces, él es el que convence a Sir Rafael, al ángel, que debería estar así, a que prevengan el apocalipsis y después hasta dispuesta a pelear contra Lucifer, que ya venía de vuelta. Entonces, sí, un chivazo. Para mí, ese es el personaje. Es una versión mala del Doctor Who, del mismo personaje que él hace. Siempre andan en lentes porque los ojos es lo único que no puede cambiar de apariencia. Sigue siendo de culebra. El número siete, The Darkness, de Top Cow. Su identidad o su host que tenía cuando salió era Jackie Estacado, que era un mafioso en 1996. Entonces, este mafioso hereda una maldición que es The Darkness, que es como el Witchblade, relacionado... ¿De un arma? Sí, es como un volado simbionte que en el 96 eso era la moda de los simbiontes. Entonces, sí, que genera armas y cosas y la protección, más fuerza, todo lo que sea. Entonces, a transcurso de la historia él era un mafioso, pues, entonces, al principio era como que peleaba contra otras mafias. Después él quería dejar su mafia, entonces peleaba contra sus excompañeros. De ahí tuvo una hija, entonces, está para proteger a la hija, entonces, era antihéroe, más que nada, pero terminaba ayudando. Y cuando salía con ese montón de minions, me caía bien, que no siempre los usaba o con el tiempo se los quitaron, no me acuerdo. Los generaba con él. Los generaba, pero... Vaya, lo que pedía Julio, la número 8, Satana. Pero no Satana de la DC, este es Satana de la Marvel, y este se escribe con S, como Satán, pero una A al final. esta es de Marvel Comics, ella se llama Satana Hellstrom, es la hermana de Damian Hellstrom, que es el hijo de Satán, el personaje que ya habíamos hablado de él. Ella apareció por primera vez en 1973. El hijo de Satan. El hijo de Satan, de Santa. El demonio quería que los hijos fueran malignos, pero Damian Hellstrom rechazó al papá, pero esta como que, sí, le siguió las enseñanzas. Y esas dos son diferentes versiones de la misma. Sí, le han cambiado de look, entonces traté de poner los dos. El primero es como que el look más viejo. Más recientemente salió en Doctor Strange ya con ese look de pelo blanco con cuernos, originalmente era pelo rojo. También salió en una serie con pelo corto, así negro, no sé. Y en la serie de televisión sacaron a una fulana bien feya. La cosa es cool. Y bien vestida todo el tiempo. ¿En qué serie? ¿Ella es antieres? Hallstrom se mueve. Ah, sí, había una serie de Hallstrom que nadie la vio. Solo Julio. El número nueve, Chainsaw Man. Denji, que él vive en un mundo donde los demonios son cosa común, ¿verdad? Sí, sí. Se hablan cada rato y hay que mandar al departamento de exterminación. demonios, así como que fue puta, eran unas ratas. Ah, hay cucarachas aquí, hay que vengan a exterminarlas. Entonces, él era un huérfano que estaba pagándole a los Yakuza la deuda del papá de una forma que jamás iba a terminar de pagar. Entonces, él tenía un demonio chiquitillo que se llamaba Pochita. Pochita. Y junto con él mataban demonios para la mafia y todo lo que ganaba se lo llevaba a los Yakuza, perdón. Entonces, en una de esas que lo traicionan, que lo quieren dárselo a comer al demonio zombie, hace un trato con Denji y se fusiona. ¿Se lo dieron a comer? ¿Se lo coñó? Sí, pero logró, antes de morir, morir, logró hacer el trato con Pochita. Pochita le reemplazó el corazón y se convirtió en Chainsaw Man. Puede hacer así motosierra de varias partes de su cuerpo. Y la condición era simplemente vivir una vida normal con pan con jalea y cosas así, porque él no es eso. Se conformaba con tal cosa. Pero me llegaba que su goal era tocarla a la chicha. Es su bucket list. El número 10, Ghost Rider. Está, que han habido varios, múltiples héroes antiguos, el primero en cómics, realmente, era Johnny Blaze, que es el que está a la izquierda, que él se había fusionado de un demonio que se llamaba Zaratos. Originalmente, el poder de él era solo proyectar fuego, el Hellfire, que quemaba las almas y no físicamente. Entonces, hacía daño espiritual. Después salió Danny Cage, que es el que está a la derecha, que tenía una moto ya distintiva. O sea, no solo el look era distintivo, sino que la moto, las cadenas eran arma de él y también el pen and stare, que es el... ¿El pen de qué? El pen and stare. Es que es hermano de Fred Astaire, pero hermano porno. Conforme pen. Entonces, te ve a los ojos y te saca todas las... todos los pecados. Ah, se me daban las lágrimas. Después de eso, le adaptaron el poder al otro Ghost Rider. Como que era bien chivo el poder. Y las cadenas también. Y a la moto. La moto no. Y al caballo. La moto no. La moto es... que es solo el ocupa. Había más, pero ya no íbamos. ¡Uh! Barbaro, tico mal. ¡Gracias! Gracias por ver el video.